hermanos dios penetra la historia y en medio de esa historia en medio entre tribulaciones y consuelos en medio entre luchas y batallas dios va realizando su proyecto de amor con el poder de su misericordia esa misericordia que el beato juan pablo segundo nos dijo es el límite del mal pero no solamente el límite la misericordia de dios no solamente es límite del mal sino que lo vence que lo conquista un aplauso a la misericordia de dios